Hola, ¿qué tal? No, por favor, no nos molestes, estamos bailando con las amigas. Pues no os molesto, si en realidad eres tú la que te lo pierdes, yo valgo muchísimo más que tú. No eres tú la que me echas, soy yo el que me voy. ¿Te has perdido? No te imaginas la oportunidad que te has perdido. Anda, que os den, intentaros divertir sin mi presencia, venga. Esto sería reaccionar muy, muy, muy mal. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Casanovas, Paul Casanovas. Tíos, recelad de ese tipo de actitudes, de esas súper sobreseguridades, porque la experiencia en la vida me ha enseñado que cuando alguien necesita ponerse por encima de los demás, es que esconde una inseguridad de fondo. Bueno, amigos, me hace mucha ilusión estar por fin delante de vuestro en este primer DVD del desnudo direccional. Yo necesitaba aportar algo más a este mundo de la seducción que tanto me ha dado y este es el resultado. El desnudo direccional es mi estilo, es mi forma de ver la seducción. Evidentemente forma parte de mis experiencias, de mi personalidad, pero no podemos negar que también forma parte de mi incorporación personal del método SC, del Max Lacuero secuenciado. Yo tengo dos formas de venderte este retulador. Una, que este retulador mole y enseñártelo tal y como es, y la otra es que este retulador sea una mierda y adornarlo. Claro, ponerlo en un bonito envoltorio, con un lazo súper bonito, perfumarlo, intentar venderlo con otros métodos. Evidentemente, como te imaginarás, ser desnudo no va de poner bonitos envoltorios, de poner lazos exquisitos, de poner etiquetas, de poner perfumes. Ser desnudo va a demostrar este retulador tal y como es. ¿Tiene derecho todo el mundo a ser de desnudo direccional? Rotundamente no, porque si este retulador no es atractivo y lo mostramos desnudamente, muy posiblemente a ella no le va a gustar. ¿Crees que ser desnudo nos obliga siempre a ser directos? No, ser desnudos, si algo bueno le tiene, es que no nos encasilla, no nos obliga siempre a ser directos. Lo que te estoy queriendo decir con esto es que ser desnudo no me obliga a ser incontinente. Direccional es la actitud de aquí hemos venido a hablar de mi libro, de no dejarnos desviar de tener una dirección. Lo podemos ser en tres aspectos. Podemos ser direccionales en la vida, direccionales con ella y direccionales en la interacción. Te estarás preguntando, ¿me interesa a mí a la larga que te conviertas en un desnudo direccional? ¿Me interesa a mí a la larga ir por el mundo dejando desnudo direccionalitos? Pues la verdad es que no. La verdad es que lo que yo quiero es que cojas de cada modelo lo que mejor te funciona y con tu personalidad crees tu propio estilo. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!